Por instrucciones del señor Presidente de la República, estamos acá para aclarar a todo el país y llevarle la tranquilidad, porque han surgido rumores, preocupaciones en el pueblo dominicano, de que muchos productos de la canasta básica serían incluidos en el ITEVIS. Inclusive se ha hablado de productos tan populares como la tripita, el mondongo y cosas así. Eso no es cierto. Aquí tengo la lista, y están compuestas por más de 60 productos de la canasta básica que están exentos del impuesto y que seguirán exentos del impuesto. Paso a mencionarlo, cada uno. Estamos hablando del arroz blanco y todos los arroces, todo tipo de arroces. Las habichuelas rojas, negras, pintas, blancas y todas las leguminosas. Las carnes frescas y refrigeradas, tales como el pollo, la carne de res, de cerdo, de chivo, de ovejo, de pato, de guinea, todos los animales. Los mondongos, el mondongo, la tripa, el bofe, todas las vísceras. El pescado, vivos y frescos. Todos los pescados están exentos del ITEVIS y seguirán exentos del ITEVIS en el pacto fiscal. Las legumbres como el tomate, ajo, cebolla, lechuga, zanahorias, remolacha, pepino, ají, pimiento, todas las hortalizas y legumbres están exentos y seguirán exentos del ITEVIS. La leche, la leche UHT evaporada en polvo, la leche materno infantil, todas las leches seguirán exentas del impuesto a la transferencia de bienes y servicios al ITEVIS. El trigo, la avena, el maíz, tanto para uso humano como para uso animal, seguirán exentos del impuesto a los bienes y servicios al ITEVIS. La harina de trigo, la harina de maíz, la salchicha, chorizo, mortadela, longaniza, salchichón, salamis, todos los embutidos que les mencioné ahora están fuera del impuesto al ITEVIS. Las pastas alimenticias, espaguetis, coditos, macarrones, todas las pastas alimenticias, no importa que sean de harina blanca o de integrales, todas están fuera del ITEVIS. El agua natural, el agua embotellada, el hielo, que se ha hablado hasta del hielo, no está, no tiene ITEVIS, ni tendrá ITEVIS. El pan de agua, el pan sobao, todos los tipos de panes, no tienen ITEVIS, ni tendrán ITEVIS en el pacto fiscal que ha presentado el gobierno para la discusión. Pero muy importante, tampoco tiene ITEVIS ahora, ni tendrá ITEVIS, las medicinas ni los servicios médicos. La educación y todos los servicios educativos, los libros, las revistas, no tendrán ITEVIS en el pacto fiscal de la parte que ha propuesto el gobierno. El servicio de transporte terrestre, de personas y de carga, tampoco será grabado. No es grabado ni será grabado. Los servicios de recogida basura y de agua tampoco serán grabados con el ITEVIS. Ni están ni serán grabados en el futuro. Pero muy importante, para la agropecuaria, el gobierno dejó fuera a todos los productos y todos los insumos. Estamos hablando de abonos, fertilizantes, insecticidas de uso agrícola, herbicidas, fungicidas, las semillas. Todo está fuera de cualquier gravamen del sector agropecuario. ¿Y para qué esto? Para que no aumente los productos de la canasta básica. No solo que no van a ser grabados, sino para que tampoco los que producen los productores sean grabados. Y eso nos va a permitir a nosotros que los más pobres del país sientan mucho menos lo que es la reforma fiscal que se está planteando dentro de este pacto. El gobierno se ha cuidado mucho de que los productos de la primera necesidad y servicio no sean, no afecten de manera fuerte y frontal a los pobres. Ha sido un deseo del presidente y de todo el equipo de gobierno. Pero no solamente el gobierno ha presentado esto para cuidar la canasta y la comida de los más necesitados y de todo el pueblo en general, sino que también el gobierno ha trabajado fuertemente en el gasto. Y nosotros, que también hay mucha duda de qué tanto ha sido la reducción del gasto, o cuál es la propuesta de reducción del gasto del gobierno, podemos decirle que en inversión pública, en este año 2012, se van a gastar 138.900 millones de pesos. Y para el año 2013, está propuesto gastar, o se va a gastar, 99.648 millones. Tenemos una economía, una reducción del gasto, en ese renglón, de 39.250 millones de pesos. En compra de bienes y servicios, que en el año 2012, se gastaron 25.945 millones. En el año 2013, se gastarán 22.486 millones. Tenemos una economía de 3.459 millones de pesos. Por el decreto 499-12, de racionalización del gasto que emitió el presidente Medina, no vamos a ahorrar, en el año que viene, 6.900 millones. Solo en esas tres partidas, el gobierno está aportando a este pacto fiscal 49.609 millones de pesos. El gobierno está asumiendo lo que tiene que asumir en cuanto al gasto. Independientemente de esto, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para bajarlo. Y en eso, el equipo técnico que encabeza el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, junto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, seguirán buscando todas las partidas necesarias para nosotros seguir bajando el gasto donde sea que se encuentren. Se han creado en cada institución los comités de licitación de compra para nosotros procurar. Pretendemos que por ahí tendremos ahorros significativos. Ya en todas las instituciones comienza a instalarse los comités de licitación de compra, que también está en el decreto que emitió el presidente Medina. Tiene que saber todo el pueblo dominicano que este gobierno cuidará cada peso y cada centavo. Que aquí no se va a malgatar un solo peso ni un centavo. Que todo lo que ahorremos, todo, absolutamente todo lo que se ahorre en este gobierno, será para dedicarlo e invertirlo en educación, en empleo, en salud y en seguridad ciudadana, entre otras cosas importantes y necesarias que necesite el país. Hemos actuado con transparencia de que llegamos, hemos dicho las cosas como no tienen que decirse, le hemos mostrado este pacto fiscal para su discusión al pueblo dominicano, y en ese podrán hacerse los cambios que sugieran y que se den ahí. Pero lo que más está interesado este gobierno es en proteger a los más pobres y tener la firme decisión, la firme decisión de que sabemos, que el presidente sabe por dónde rumbar este país, que pasado estos momentos, que él lo ha catalogado como un trago amargo, nosotros vamos a relanzar este país y vamos a llevar el dinamismo que necesita recobrar, porque ahora mismo están las cosas un poco apagadas, esperando que se salga esto. Debemos salir rápido de este proceso de pacto fiscal, luego de discusiones profundas que hayan, pero debemos salir rápido para encauzar nuestro país por los caminos del desarrollo y del crecimiento, y que ese desarrollo y crecimiento se derrame a toda la población, como lo ha prometido el presidente. Muchas gracias. Y le pido a todos que es muy importante que la gente sepa de la lista de estos productos, porque hay mucha incertidumbre en los dominicanos. Están hablando de que le van a agravar cosas que no son. Hay que llevarle tranquilidad al pueblo, hay que llevarle tranquilidad al pueblo, y que sepan que aquí hay un gobierno que va a cuidar cada centavo de este pueblo. Cada centavo lo vamos a cuidar. Aquí se está trabajando día y noche para hacer que este sea un gobierno que responda a las expectativas del pueblo dominicano. ¡Gracias!